Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy con una buena noticia para el deporte y los deportistas de nuestra ciudad porque tenemos que reseñar que la nadadora motrileña Tamara Frías Molina ha sido convocada por el combinado nacional para participar en el próximo campeonato de Europa Junior con la selección nacional que se va a disputar del 28 de junio al 2 de julio en Netanyah, Israel, según ha dado a conocer en el día de hoy la Federación Española. Tamara Frías tuvo la ocasión de debutar brillantemente con el equipo nacional junior a principio de mayo en el torneo celebrado en Italia y nadó las pruebas de 50, 100 y 200 a espaldas así como el relevo de 4 por 100 estilo. La nadadora motrileña que es la única representante granadina está teniendo una magnífica temporada en la que ha conseguido la medalla de bronce absoluta en Pontevedra con 100 espaldas con 1-0-3-0-7 así como el campeonato de España Junior en esa misma prueba en el torneo celebrado en Gijón. Además hay que recordar que tiene el récord de España en 50 metros de espaldas de 17 años con un tiempo de 29'53 y consiguió en esa prueba el campeonato de España promesa. Tamara Frías Molina se encuentra este año becada por la Federación Española en el centro de alto rendimiento de Málaga y en esta temporada ha conseguido varios campeonatos de Andalucía y ha entrado además del campeonato en varias finales nacionales en distintas pruebas. Por lo tanto desde aquí nuestra felicitación a Tamara Frías Molina tanto a ella como al Real Club Náutico de Motril y a todo su entorno. Ya recuerden ustedes próximo campeonato de Europa Junior. Cambiamos totalmente de temática nos vamos al fútbol concretamente a el apartado de deporte base porque en el día de ayer se procedió el sorteo de tres becas para participar en el campus de verano costa tropical que se va a desarrollar en el mes de julio en Torrenueva. Becas que han sido otorgadas por la entidad local de Torrenueva para jóvenes que se encuentran inscritos en los equipos de fútbol de esa zona. Joaquín Aro resaltaba que era muy importante para ellos participar activamente en este tipo de actividades. Las becas que se han sorteado esta tarde aquí en el Paulino Salgado son del cuarto campus de tecnificación costa tropical para los niños del Club Deportivo Torrenueva. Unas becas que son a través de un convenio que tiene el Ayuntamiento de Torrenueva que se les cede la instalación del Paulino Salgado para que se venga a celebrar esta cuarta edición del campus de tecnificación costa tropical se les cede gratuitamente y a cambio se les dan unas tres becas para los niños del Club Deportivo Torrenueva para que se sorteen. Importante que se celebren actividades de este tipo cuando los chavales están en una situación completamente diferente al curso escolar, ¿no? Están más tranquilos. Sí, sobre todo de cara a la temporada estival que ellos se relajen, que tengan un ambiente donde aquí a través del campo de tecnificación los niños disfrutan, ya no tienen que estar estudiando, no tienen que seguir el curso escolar y luego les sirve a ellos también para una educación deportiva que los eduquen en los valores, sobre todo del esfuerzo y el trabajo que es, las metas que ellos deben de tener y de conseguir. Una actividad deportiva que está muy prolífera en Torrenueva. Tenemos el campus, también tenemos el campamento de verano y recientemente diferentes clubes, diferentes equipos de aquí de Torrenueva han conseguido llegar a las finales de diputación. Pues sí, la verdad que este año, bueno, yo creo que no es este año, eso es una labor que se viene realizando de este nuevo equipo de gobierno y la verdad que sí que hemos tenido en los Juegos Deportivos de Diputación hemos conseguido llegar a dos finales, de las cuales hemos ganado una en fútbol sala en senior y luego hemos quedado sus campeones en la categoría de volei en la categoría, no me acuerdo, ya me he liado, en juveniles, en la categoría de juveniles. Y la verdad que sí que estamos apoyando el deporte desde aquí, desde la entidad y lo que tenemos grandes proyectos. Tenemos también este verano, también desde el 3 de julio hasta el 15 de agosto, también tenemos el campamento de verano Mar Azul, un campamento que también es muy divertido, es muy solidario, donde se hace actividades deportivas tanto en el mar como en la montaña, el senderismo, a nivel aguático se hacen también varias actividades. Y luego también este año queremos sacar una novedad que es la Holy Room, el 14 de julio, que esperemos que sea del agrado de todo el mundo, donde todo el mundo va a venir a disfrutar, a pintarse la cara, a disfrutar el verano con fiestas de la espuma, donde la vamos a sacar desde aquí del propio Paulino Salgado, es donde se va a realizar la salida. Vamos a correr dirección el Peñón de Jolucas por el Paseo Marítimo, donde vamos a hacer cinco puntos de tirar colores para los corredores. Y luego también tenemos el 6 de agosto, que también tenemos la segunda travesía Nado de Torre Nueva, donde esperemos que también el año pasado los nadadores quedaron bastante contentos con la iniciativa que tuvimos de transportar los nadadores desde el recinto ferial hasta el Peñón en tren, que les gustó bastante. En fin, este año creo que las pruebas las vamos a mejorar bastante también a nivel logístico y deportivo. Ya estoy manteniendo conversaciones con Global Tempo, que es la empresa que nos va a gestionar toda la inscripción de la travesía. Y bueno, esperemos que a todos les guste y les vaya bien. Un campus de verano que este año va a contar con diferentes sedes y que pretende ser un atractivo más para que la gente visite la costa tropical en los meses de verano. Pues muy bien, la verdad es que estamos bastante satisfechos con la marcha. Este año, además, hemos tenido la suerte de poder comenzar mucho antes con todo el proceso de apertura de inscripciones, el tema de publicitarlo. Gracias también a que cada año la colaboración de las diferentes entidades locales nos permiten acceder a esas instalaciones y poder vender el producto mucho antes. Entonces, la verdad es que, a diferencia de otros años, el campus ya cuenta con aproximadamente unos 70 niños a esta altura, confirmados. Y bueno, esperemos poder superar los números que tuvimos el año pasado, que estuvimos en torno a 120. La verdad es que las expectativas, por ejemplo, con respecto a la sede de Torre Nueva, las que nos encontramos hoy son bastante halagüeñas porque creemos que podamos llegar a rozar el completo. Y bueno, ya hay otras sedes en las que se está potenciando bastante a través de diferentes métodos de difusión y campañas de marketing para conseguir llegar aún más lejos y poder completar todas las sedes del campus, que es nuestro objetivo. Gracias. Hasta el momento, ¿en todos los puntos estáis haciendo un sorteo de becas? No en todos los puntos. Realmente hacemos sorteo de becas aquí en el caso de Torre Nueva, gracias al convenio de colaboración que tenemos con el ayuntamiento, a través del cual ellos nos ceden las instalaciones. Y nosotros, como contraprestación, pues queremos también un poco agradecer esa ayuda que nos brindan, permitiendo a niños de aquí de la zona que puedan participar de forma gratuita. Hace unos días hicimos un sorteo de cinco becas que fueron gracias a las empresas patrocinadoras, en este caso autoridad portuaria, las que facilitaron la posibilidad de que esos niños de varadero del puerto, club de fútbol, pudieran asistir también al campus. Y el lunes, a las cinco y media, también os invitamos a que asistáis al sorteo de diez becas patrocinadas por la empresa Naviera Armas. Con esa ya se cierra. En principio, con esa ya cerramos el bloque de becas, de sorteo de becas, aunque estamos trabajando para intentar también en Motril poder realizar otro sorteo con los niños de la escuela del área de deporte. ¿Cuándo comenzaría? Pues el campus comienza el 3 de julio. Comienza el 3 de julio y termina el 21. Hacemos la presentación, como bien sabéis, el sábado antes, el 1 de julio. En este caso hemos elegido, como en la edición anterior, las instalaciones del Centro de Desarrollo Turístico y lo haremos el sábado a las ocho de la tarde. Y a partir del lunes comenzaremos con las actividades, que, como bien sabéis, son en horario de nueve a dos, de lunes a viernes, durante tres semanas. Y dos puntos, ¿no? Sí, seguimos trabajando en las mismas sedes en las que estábamos el año pasado. Ya un poco damos un paso adelante en la consolidación de esas sedes, porque ya son sedes las que repetimos en algunas por segundo año consecutivo. Y contamos con la sede de Torrenueva, la sede de Motril, la de Varadero, que esta es su segunda edición, y la sede de Almuñécar. Vamos a cambiar totalmente de temática. No vamos al mundo del atletismo, porque tenemos que reseñar que en Isla Cristina Huelva se ha celebrado el Campeonato de Andalucía de pruebas combinadas. Una especialidad que premia al atleta más completo de Andalucía. Y por parte del Ciudad de Motril tenemos que reseñar un nuevo éxito, porque se ha vuelto a conseguir una medalla. Medalla de plata para Elba García Peñalver, que se ha proclamado subcampeona de Andalucía tras afrontar una competición de gran nivel, como demuestra el hecho del cambio continuo de posiciones durante la jornada. Elba García Peñalver finalizaba en el puesto sexto tras las pruebas del primer día, pero la jornada importante era la última donde avanzó hasta esa segunda posición, gracias a un salto espectacular 5-13, un lanzamiento de javelina de 22-09 y la carrera de 600 espectacular, ya que al ser la última prueba solo tenía que vigilar a la tercera clasificada para que no se le escapara demasiado, ya que esta partía con una de las mejores marcas de la prueba. Elba hizo 1'48'96, bajando casi en 15 segundos su marca personal para defender su puesto final. En el resto de pruebas realizadas en 100 metros vallas, 17'28 y 1'41 en altura, lo que totalizaba una puntuación de 3.059, 188 puntos de mejora que le han dejado a las puertas del Nacional por 41 puntos. Sin embargo, sí cuenta con la mínima de asistencia en longitud, por lo que ya ha alcanzado uno de los objetivos de esta temporada. También estuvo Marina Ortega, atleta cadete, que siendo infantil fue subcampeona de Andalucía en altura y que ante el empuje de otras atletas siempre ha estado ahí pero sin cuajar una gran actuación. Marina ha mejorado en casi todas las pruebas de la competición con una actuación memorable en su prueba favorita de salto de altura donde consiguió 1'50 empatando en el segundo puesto. Una marca que mejora su mejor registro personal y le acerca a la nacional. Además hizo 18'22 en 100 vallas, 7'44 en peso, 4'49 en longitud, 19'04 en jabalina, 1'57-56 en 600, lo que llevó hasta el noveno puesto y una puntuación final de 2.693 puntos, subiendo 563 sobre la puntuación de partida. Michael Carrasco sigue también asombrando en cada una de las competiciones en las que participa y aunque finalizó en uno de los puestos que menos le gusta a los atletas, al ser cuarto hay momentos y formas de hacerlo. De ser uno de los atletas que no contaban para el podio por su juventud ya que es su primer año en la categoría, acabó disputando mejorando en sus marcas personales. Hay que reseñar que Michael Carrasco asistirá al nacional cadete en longitud donde ya ha saltado 6'07 y durante esta competición ha marcado 12'19 en 100 metros, 9'11 en peso, 27'02 en disco, 16'40 en 100 vallas, 2'30 en pértiga, 3'26'01 en 1000 y una espectacular marca de 1'70 en salto de altura donde destacó por su osadía de iniciar la competición con alturas arriesgadas. Finalmente mejoró su puntuación de 227 puntos ya que acabó con 3.345 la combinada y fue el segundo atleta en las pruebas de disco y altura. Y también tenemos que reseñar a Alberto Ortega infantil que representaba al club atletismo Ciudad de Motril y animado por el resto de sus compañeros hizo una gran actuación mejorando también todas sus marcas personales. Hay que reseñar que finalizó en sexto lugar. Por cierto, hablando de atletismo tenemos que reseñar que el motrileño Alejandro Esteves ya se encuentra preparando la próxima competición en la que va a debutar de forma oficial en la temporada de verano. Lo hará concretamente en el mitin que se celebrará en Andújar. Esteves tiene ya confirmado su presencia también en el mitin internacional Jaén Paraíso Interior que se disputará en Andújar el próximo 2 de junio y que reunirá a destacados atletas españoles e internacionales. Alejandro estará en la prueba de 800 metros y competirá con el actual campeón de España y medallista europeo Kevin López. Según el entrenador del atleta motrileño Paco Gil, el propósito de este año para Alejandro Esteves es estar en el próximo campeonato de Europa. Para ello el mitin de Andújar va a ser una buena piedra de toque para saber cómo se encuentra. Sería para mí la mayor ilusión al máximo, porque ha destacado en categoría junio promesa y en promesa le queda esa espinita de ser internacional. Yo espero que este año esté en Londres. ¿Qué planificación se le ha hecho? Pues normalmente seguimos la misma planificación, único que variamos pequeños detalles más o menos para mejorar un poco, porque si el tronco que llevamos años va bien, tampoco es decir, ahora esto lo quitamos y modificámonos. Va bien y único eso, que él se crea y se vea que haga marca. El año pasó empezó muy bien, haciendo unos 46, unos 47, 31 el primer 8, después unos 46, 60, unos 46, 60 y algo en Huelva. Y después ahí se quedó, se quedó y ya empezaron las prisas y lo malo de este deporte son las prisas. Y hay que ir con tranquilidad y yo creo que este año esperemos que sea beneficioso para Alejandro. Aquí está en Andújar, ¿no? Aquí, en Andújar sí, el día, creo que es el 2, que es viernes. Y después correrá un 4 en el Sánchez Vargas en Granada. ¿El correr de la mano también junto a Kevin le beneficia? Hasta años anteriores sí, pero este año el problema es que Kevin se casó en septiembre, entonces la mujer está haciendo el MIR y se ha ido a vivir a Huelva. Entonces estamos pistas que tampoco hay en Sevilla. Entonces estamos yendo a Bredne, Carmona, Punta Hombría, o sea, prestados. Y si les parece, si ayer teníamos oportunidad de hablar de esa final que conseguía ganar el Club Deportivo Puntalón en el campo de la Federación frente al equipo del Comarcal, hoy nos vamos a despedir con un pequeño resumen de ese partido y de esa victoria conseguida por el equipo motrileño que se ha proclamado campeón de la Copa Diputación de Fútbol en la categoría Senior. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!